Este gobierno no espía por Eduardo Mackenzie. Ese gobierno no espía. Ese gobierno no hace lo que hicieron otros en el pasado. Gustavo Petro nos dice que por fin los colombianos escogimos un gobierno virtuoso. Petro es el gobierno de las redes, de la inteligencia, de la justicia, de la innovación, de la equidad, de la solidaridad, de la transparencia, de la prosperidad, de la felicidad para todos. Es un modelo para el mundo entero. Petro y su gobierno son la democracia más perfecta. Ha entronizado la corrupción de empleadora en todos los pisos del edificio estatal sin que haya sanción alguna. Normal, los amigos del presidente pasan de la pobreza a la opulencia en cuestión de semanas. La justicia social llegó por fin a Colombia. Gustavo Petro es un magnífico presidente. Lo ven en Europa como genio que le estaba haciendo falta a la humanidad. Los sabios se disputan sus discursos sobre la ecología y el bienestar sideral. Gracias a sus ciudades salvadoras, la población rural y las regiones agrícolas de Colombia van bien. Están a la merced de las narcobandas que cree residuales y bien dispuestas para hacer reinar la paz. El excelente presidente es calumniado. Los magistrados de las cortes dicen que sus teléfonos hacen interceptados y pían a los organismos de control que investiguen. Son gente de mala fe. Este gobierno no espía, le responde Petro. Esa frase debería apaciguar los ánimos de los alevosos jueces. Investigar al respecto es poner en duda la palabra del gran conductor de pueno. El de Petro es un gobierno genial pues inventó algo que nadie se no había ocurrido. La paz total. Descabeza, humilla y paraliza al mando militar y policial y esos ingratos. En lugar de respetar esa línea de sosiego van a las montañas y dan de baja en combate a criminales redomados como Alias Hermes y Alias Pico. Los jefes de las FARC durante 17 años sometieron por el terror a las poblaciones del sur de Colombia. El comisario de paso Atipatiño llora en Caracas, César Huertes y las calificaciones patíricas. El presidente Petro y el dinámico ministro de defensa respaldan al comisario. Lloran los tres. En sus palacios, pueblos militares no entienden todavía el mensaje sublime de la paz total. El capitalismo es castigado por el gran humanista. Petro desmantela el sistema explorador y explotador de energías y anuncia que Colombia le comprará a Venezuela los combustibles que necesita para que el capitalismo industrial colombiano no levante bueno. El guía perfecto suple los rigores de la prensa indócil, insista y exige la autosensiva a los medios que no ven todavía la dicha que crea el silencio de los espíritus. En buena hora, los carteles de la droga se apoderaron del Cauca y de Nariño y tienen ya en sus hábiles manos el puerto de Buenaventura. La pescalía de bolsillo no ve que esa labor progresista deba preocupar a los colombianos. Todos los carteles, hasta los mexicanos, gracias a la doctrina petrista de la paz, muy superior a la paz perpetua de Immanuel Kant, se dedicarán con alegría a la economía campesina, familiar y comunitaria, como ordena el acuerdo de paz de 2016. Petro evaporó también las pensiones de jubilación. Cerró en Bogotá en un solo día 19 pequeños comercios, entre esos el piqueteadero de Doña Segunda de 70 años, lo que hizo decir a algunos envidiosos. Este es el gobierno acabando con el puerno. Don Gustavo Petro trata de dinamitar la producción de leche, carne y otros negocios, pero por buenas razones, porque estos alimentos favorecen la obesidad de los habitantes. Terminará con eso, la varita mágica de los impuestos confiscatorios. Solo le va a dar el paso importante, la eliminación del papel moneda y de las transacciones electrónicas. La adquisición de bienes será mediante el trueque, lo que fue la clave, como todo el mundo sabe, de la asombrosa prosperidad económica y de la renovación de la cultura en Camboya, gracias al empuje de otro gran visionario y benefactor de la humanidad. Salud Sal, alias el camarada número uno, alias Paul Paul.